Bienvenidos a este nuevo episodio con el inicio de la tercera temporada Estamos en esta tercera temporada, 21 anitos de Tom Bonen Nivel 27 a puntito ya de seguridad, el nivel 28 Y subida de stats, estamos en Lotus Dual Y bueno, pues vamos a ver los datos del corredor, vale Bueno, esto nada, las habilidades están bien Entrenamiento, vale Los objetivos, tenemos tres objetivos, tres franceses La Paris Roubaix, el Tour de Francia y la Paris Chauny, vale Pero aparte de eso, vemos un par de cosas Vamos a correr El Santos Tour de Ander, vale Luego la Ocean Race, con el Tour de Besseges La Clásica de Almería Con Olompoz, Kurne, Sami, Estrade, Drente, San Remo Las cuatro de preparación de Flandes Vale, y yo no sé si voy a correr esta también No, porque estaba antes de San Remo, así que hay que descansar Flandes, Roubaix, bueno, y dos de entre medias La Anstel, la Lieja, no corro la flecha Porque la flecha me parece demasiado dura Belgrado y Frankfurt, vale Luego iremos al Giro, que es un Giro bastante Al principio es bastante factible Podemos salvar a, incluso llegar a ser líderes Porque la primera etapa es llana Y la segunda etapa se podría luchar La tercera se podría luchar, la tercuarta se podría luchar La quinta se podría luchar Y hasta la sexta se podría luchar Luego, se puede luchar, 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 no se lucha, se puede luchar Se puede luchar, no se lucha, no se lucha, se puede luchar O sea, ya veis que hay bastantes, bastantes etapas de media montaña O sea, unas 10, 11 etapas que se puedan luchar Luego corremos clásicas Tres clásicas, antes de la Nación de Bélgica Corremos el Tour de Francia Con una etapa Un prologuito Una etapa de media montaña, una etapa llana Media montaña, etapa llana, llana, llana Media montaña Porque esta es la plana de los fríos, aquí no haremos nada Aquí se puede hacer algo La crono no haremos nada Y aquí, a partir de aquí Si nos metemos a la fuga y salvamos el puerto grande Podemos hacer un buen puesto, pero difícil Luego en esta etapa no haremos nada En esta etapa Podemos lucharla Y la crono no podemos lucharla Y la de París también Luego, creo, volvemos a correr a Gualonia ¿Vale? Sarami, Castilla, León Luego, Hecho Y bueno, aquí lo mismo que la temporada pasada Corremos todo prácticamente lo que hay Noruega, Polonia El Potoy, Bruselas, Bretaña Hamburgo, Montreal, Quebet Belvin, Bantour, Guanchi Corro Lombardía, por el hecho de digo A ver si tenemos la suerte Y si haremos un buen día Y me meto en la fuga Y rezamos de que no sea excesivamente duro Pero bueno Pues esta es la temporada que vamos a hacer O sea, vamos a empezar con el Santos Tour de la Under ¿Vale? Aquí está el equipo Estamos con 80 de media O sea, tenemos Vamos a ver Que al final el equipo Bestia que tenemos en Flandes Ojo, que ya directamente lo voy a pedir ¿Dónde está Rubén? Rubén, Rubén ¿Dónde está Bermets? Bermets ¿Vale? Bermets A Rubén A Wellens Que es el otro que tiene 76 ¿Y quién era el otro que tenía 76? Había otro que tenía 76 ¿Quién era el otro que tenía 76 en montaña? O sea, en Ardenas Era Capiot Vale, Capiot era el otro Capiot ¿Vale? Voy a pedir los tres Para Rubén ¿Vale? A ver si me lo mandan también para Flandes Así que bueno Pues nada Pues hasta Este es el No hay mucho más que enseñar Así que bueno Vamos al inicio de la Primera etapa Del Santos Tour de Unander Intentaremos Ahí cinco etapas llanas Una de media montaña Ya veis Etapa llana, llana, llana La de media montaña aquí encima La que acaba abajo O sea Pues interesante Y la de media montaña Sí, bueno Creo que podemos luchar en este caso Nos vemos en la primera etapa Vamos con esta primera etapita De este Santos Tour de Unander Y bueno Después de hacer la presentación Nos encontramos con nuestro amigo Van Aert Y aquí está Mad Pedersen Y bueno Vamos a ver Cómo se le para esta primera etapa Viene gente así Como en Ritmas Viene también A La Feliz Viene Van Aert Simon Jade Tim Merler Pedersen Miquel Landa Hilde O sea Viene bastante gente Y bueno Así Para la general ¿Vale? O sea Para la etapa Van Aert Pedersen Merler De Mario Valerini O sea Tampoco es que venga Muy muy O sea Nos viene gente Estilo Nos viene Ewan Nos viene Este ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? El holandés Groneveggen No viene tampoco Jakosen O sea O sea Que al final Son gente Que nos libramos De esos Que Que bueno Estos son factibles De poder ganar Como siempre diré Que estamos sin Un solo lanzador Puro Porque no tenemos Ni un lanzador Pero bueno Vamos a ver Si podemos Aguantar Ahí Yo creo que Acaba Se un tapón En mi compañero Equipo Al de la Alpesi Terrible Pero terrible Pero bueno Ahí están llegando Ya Si si Mira Es que Merlier Está solo Ya Merlier Está solísimo Ya Espera Espera Gira para allá Gira para allá Gira para allá Vamos a ver Empezamos el sprint Va Wellens Con Budniss Ahora Madre mía Chaval Ya empezaron Los del Alpesi Empiezan a liar La parda Esplinta Wellens Buah Esplinta Demasiado Pronto Ojo Vanar Revienta No Victoria La primera De la temporada Para Gut Van Aert Segundo Va a ser Matt Pedersen No Segundo Tom Bonen Tercero Matt Pedersen Cuarto Meijhofer Quinto Alaphilippe Madua Luka Metzger Río Bardet Merler Es el solo décimo Pues nada Vamos a ir a la segunda Tapita Después de la primera Victoria de Gut Van Aert Que empieza fuerte La temporada Diez a meta Diez a meta De esta nueva etapa Y bueno Vamos a ver si en esta etapa Podemos hacer un sprint decente Porque Llevamos un par de etapas Bastante Bastante Malas Bastante Bastante Malas En el tema Relacionado a los sprints Pero bueno Ahí está tirando de peste Muy bien De momento Hemos cogido Dos segundos de bonificación En el punto intermedio En este Vale Así que Algo es algo Para ir colocando Así A ver si no No perdemos No tenemos que conseguir Alguna bonificación Porque luego en la etapa de montaña En la etapa de media montaña Puede ser clave Para poder salvar La carrera Y hacer un gran puesto Ya digo que es Pero bueno Ahí va Oney Con Wellens Con Bonnish Vamos a saber Si sacamos el equipo Por el otro lado Y Bonnish Y Bonnish Porque ya está Niklasar aquí Empezando a molestar Vamos a ir Bueno El Bonnish Antes de la curva Va a Wellens El Bonnish Vete para atrás El Bonnish Vete para atrás No molestes A ver Va a Bonnish De momento Este sí que va bien Mejor Este va mejor Que los otros Va Madre mía Se ha parado Tronco Es que se ha parado Bonnish Se ha parado Ha arrancado parado Ha arrancado parado Y va a ser cuarto De la etapa Porque le va a ser Buah, sí, sí La Pedersen Con el frau También lo va a superar Casi Madre mía Han trao Parado Bueno Vaner lleva 3 de 3 De esta tercera ¿No? Sí No 2 de 2 Perdón Porque tenía ganado Bueno No lo digo Madre mía Han trao Parado Tom Bonnish Madre mía Pues así vamos mal Vamos muy mal Arrancas parado Fatal Nos vemos en la tercera etapa Menos de 10 Menos de 10 a meta Y vamos a ver si Caida de Atillo y Viviane Ahora por detrás Y vamos a ver si Bonnish Como me estoy comiendo Aquí todos los tapones A ver si somos capaces De De Adelantar puestos ¿Eh? Eh Me he dado cuenta de una cosa Yo creo Creo, eh Porque No sé por qué Pero Ojo Bueno Es que bueno Vaner se puede llevar Esta carrera Pero con una pata O sea Eso hay que tenerlo claro Que Vaner se puede Y aparte me he dado cuenta De eso Que la llegada esta Creo que ya sé cuál es O sea Esta llegada Y ojo Que esta llegada Es de las bonitas O sea La bonita Me refiero Porque es más dura Que otra cosa O sea Que aquí hay que hacer Un treno Un sprint largo Un corto Porque O sea Que hay que aguantar Hoy es de esos días Que hay que aguantar El sprint Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Quedan 4 para meta Porque ya veis Aparte que estamos perdiendo barras Vale O sea Aparte que estamos perdiendo barras Mira mira Ahí viene ya Eh Grupama Que ya no sabe ni cómo ha venido Bueno 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 chaval Bueno 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 Ah bueno vale Hasta ahí Aguanta 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 Eh No sé si me saldrá la jugada No sé si me saldrá la jugada Vamos ahí Esprint a Bonen Va a remontar Bonen Pero nada Demasiado tarde Era esta la jugada Pero esprint a demasiado tarde Esprint a demasiado tarde No hay manera Yo creo que es que estoy llegando Muy mal en los sprint Muy mal colocado De repente me superan todos Como balas Pues nada Bonen lleva así En modo dios O sea lleva todas las victorias De la temporada Pues nada Pues vamos a ir al podio O sea vamos a ir a la cuarta etapa Que es etapa otra villana A ver si somos capaces De luchar en una puñetera etapa Porque es que no estamos dando nada Bueno cuarta etapa Y bueno Nos están dando cuenta de una cosa De que la marcha Igual a este equipo Se le ha Ha hecho que se le olvide Hacer unos trenos Eh Porque es que Madre de mi vida Cada uno va por su lado Aquí nadie ayuda Esto es increíble Pero bueno Vamos a Hoy he cambiado un poquito La estrategia En el sentido No me va a lanzar Eh Budnish Va a lanzar Team Wellens Directamente Vale Porque es que si no veo Que me va Me la voy a comer O sea Y aparte es un O sea Porque Wellens Tiene más aceleración Y aparte es un treno Es una Llegada en bajada Así que Coño Al menos Es positivo eso Que sea en bajada Vale Así que bueno Vamos a empezar a sprintar En cuanto me deje Con Budnish Que está bastante tocado Físicamente Bueno Vamos a sprintar ya Con Wellens Directamente Ahí está Vamos Estamos en distancia Vamos Bonen Que ahora estás en distancia Vamos Bonen Que estamos en distancia Que puede llegar la primera Y va a llegar la primera De la temporada Menos mal En distancia Victoria para Tom Bonen Van Aert Segundo Wellens Es quinto al final Por Dante Groves Bien Wellens Gracias Menos mal que también Era en bajada Porque si no Bueno Victoria para Tom Bonen Que vamos a ir al podio Va a celebrar Va a celebrar Su primera victoria De la temporada Por delante De lo dicho Good Bonen Nos vemos en el podio Bueno Victoria para Bonen Por Dante Bonen Groves Seidegar Wellens Pedersen Mezket Merliet Pizkov Y Marezco Y en la general Queda con Bonen Sigue siendo líder Good Bonen A 25 segundos Yo no sé De dónde será tantos segundos Bonen Bueno Lleva 3 victorias de etapa Y este segundo puesto Pero Tanto segundo Pero bueno Pues nada En los puntos Vamos Segundos también ¿No? Sí 6 puntos de ganar Bueno Vamos con la etapa reina Quinta etapa Y etapa reina ¿Vale? Vamos a ir subiendo Con Bonen Para adelante Que estamos en esta etapita De media montaña Ya hemos pasado Este Wulang a Hill ¿Vale? Que acabamos abajo Que son 3 kilómetros Al 7% Lo único que voy a ver Si Bonen Voy a entrar un pelín mal colocado Eso es lo que no me gusta Pero vamos a ver Si Bonen Empieza a subir puestos Ahí ¿Vale? Porque de momento Bonen No va a atacar El problema Es que va a atacar Seguramente uno Que va a atacar Es Otomas Piscot Y otro puede ser Este Bueno También está la Feliz Que yo creo que alguien Ya está atacando Vamos a poner el 90 ¿Vale? Mira, mira Pues de momento Nadie ataca Pero no estás avanzando Mira, ahí Sí, sí Ahí está Fortunato ¿Eh? Lorenzo Fortunato Ataca Va Formolo Aquí van todos Aquí lo bueno que tiene Es que Jumbo Mira, mira Uh, que buena Esa Espera, espera Espera Wuelens Wuelens, amigos Ven a protegerme Wuelens, amigos Ven a protegerme Ahí está Tirando muy fuerte Chris Harper Con Formolo Y este Y Lorenzo Fortunato Por delante No creo que se vaya A ninguna parte Porque sobre todo Formolo Porque Formolo Está muerto Pero bueno Aquí la cuestión Es que vamos a llegar El sprint O sea Eso está más Que lo del agua O sea A no ser que Ahora llegue yo Y haga Esto A ver si soy capaz Vamos Bonen Vamos Me cago en la leche Que te han dado Bonen Ahí Atacamos con Bonen Atacamos con Tim Uy, con Tim Bonen Madre mía Con Tom Bonen Pero no Está muerto Bonen A ver si estos quieren Mira pues sí que Parece que quiere Rebar Fortunato Un poquito Yo ya no voy a dar Ni un solo reloj más O sea Viene aquí En Ritz Y vuelve a atacar Ahora Fortunato Madre mía Fortunato Con qué ganas Está de De dar Por saco Vamos a ver Más ataques Sí, más ataques Aquí el jueguito Con la llegada Que ahora sí que sí Puede ser Van Barley Nuestro amigo Van Barley Está por ahí también Dando por saco Que dan 3 kilómetros Calla Formolo Que no te voy a dar Un solo reloj Voy a Van Ritz Van Ritz más Atacando en Ritz Ojo que ataca en Ritz Esto no se ha visto En la vida Y le está secando Un Movistar O sea Esto ya Es para Lo que pasa en el videojuego Se queda en el videojuego Vamos a ir poniendo El punto para Tom Bonen Vamos ahí Aguantando un poquito Que estamos en el tramo De bajada A ver Sigue Es pintando O sea Sigue atacando En Ritz Y Bonen se coloca en cabeza Últimos 3,5 kilómetros Vamos a ver Porque Bonen Está muy bien colocado Un momento Espérate que está atacando Alessandro Coby Empieza a atacar Alessandro Coby Que nos va a hacer Casi el lanzamiento A Bonen Pero Bonen macho Madre mía Que sprint se ha comido El sprint Bonen Y va a perder la etapa O sea Hemos parado la etapa Porque se ha quedado parado Detrás Que manía Que manía Que manía Que manía Que manía Victoria Darnua Además Bonen Ha sido segundo O sea No hay manera De quitarle puestos A este hombre Pues no Vamos a ser segundo De la general Bonen Ha sido tercero Con Pizko Zalafeliz Venturini Robert Stannard Mariet Coby Y Heiter Casi lo decimos Pues nada Vamos a ir a la última etapa A ver si podemos luchar La última etapa Bueno 7 kilómetros Para finalizar Este Santos Tordano 7 kilómetros Vamos a ir preparando A Van Hood Hoy no nos ha andado a Budnish Casi prefiero Que no nos lo den Porque luego el chaval Siempre deja Que me den Al menos A Wellens Lo malo es que Formolo También es un poco Cojo En aceleración O sea Que estamos Estamos en las mismas Pero bueno Vamos a ver si Somos capaces De colocar a Bonen Delante Que de momento Uff Uff Hay mucho Bicho aquí O sea Bueno Bicho en el sentido De que Va a haber mucha gente Para sprintar Vamos a ver si Formolo Aguántame Va Formolo Ya Madre mía He sprintado con Wellens Ya sin querer Yo no sé Por qué me has sprintado Wellens Va Bonen 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 La remontada No va Va a ganar Thomas Pizko Chavas Va a ganar Thomas Pizko Bonen Va a ser tercero Nada más Pues nada Al menos Yo creo que vamos a salvar La segunda posición Eso seguro Vanar no ha aparecido En este sprint Así que puede que le ganemos El El mayor de los puntos Pero lo veo difícil Pero bueno Vamos a ir al podio Cerramos Esta Santos Tour de Ronde Que hemos hecho Una carrera muy mala Hemos hecho muy mala Pero muy mala O sea Pero bueno Y vemos como han quedado Todas las clasificaciones Bueno Vistoria para Thomas Pizko Por ante Kobe Bonen Meinhofer Barbier Morkov Pedersen Con Esfroa Y Cubis Y en la general Queda con Vanal Ganando esa carrera Por ante Bonen Y Thomas Pizko No sé De dónde saca tantas diferencias No lo sé Pero bueno La montaña para Cameron Meyer Los puntos para Tom Bonen Al menos nos llamamos los puntos Los jóvenes para Tom Bonen También Y Movistar Se lleva por equipos Lo que le gusta a Movistar La clasificación por equipos Pues nada Nos sueltan 65 puntos Subimos a nivel 28 Que es punta de Ah no miras Es subida de estas Vale Vamos a ver 76 en 3 puntos en prólogo Ojo Un punto en media montaña Un punto en llano Un punto en off-print Un punto en aceleración Vale Pues este se va a quedar Pues sí Ahora sí 81 en off-print 78 en aceleración Pues nada Con esta subida de nivel Nos vamos Lo vamos a ir dejando En el siguiente episodio Vendremos En la Ocean Bueno En la K de Evans Vale Donde debutamos en el World Tour La temporada pasada Quedan 2 segundos Y la actual debe ser Y bueno No sé si meteré Almería O como lo haré Pero Porque esto En dos vídeos O en un solo vídeo Todas las clásicas Pero bueno Nos vemos en el siguiente episodio